El clásico Simón Bolívar del año 1979, la largada es bastante pareja, trata de venirse Cocoduro con el caballo Libre Pensador y Paganini y también Tonka, igualmente Cancún por la parte interior y Sombrío por el centro a ocupar los primeros puestos. Hay hasta seis ejemplares luchando en el primer lugar, el caballo Libre Pensador viene junto con Sombrío a pelear el primer puesto y también Cocoduro en el cuarto corre Cancún, en el quinto Tonka con Paganini, luego quemar el continente, después avanza Negro J.R. con el caballo Planificador, más atrás pequeño Apache Auroreño, Alecrim Negresco y no limpia rienda nueva y en los últimos puestos los ejemplares Guadamil y el Catalán. Está dominando Sombrío el clásico Simón Bolívar de la temporada oficial de 1979, los primeros 400 metros en 23 segundos y un quinto con el caballo Sombrío, el número 12 adelante, en el segundo corre el caballo Cocoduro, muy bien colocado, en el tercero avanza Cancún con Libre Pensador, luego quemar Paganini, continente pequeño Apache, Negresco, Tonka, Negro J.R., después corre Planificador, luego Rienda Nueva, Alecrim junto con el caballo Auroreño y también se está quedando ahora en los últimos puestos el Catalán y Guadamil. La pelea es con Sombrío adelante en 1-13-3, los 1.200 metros, mientras que el caballo Libre Pensador insiste en la pelea y también Cocoduro con el caballo Cancún, mejora mucho desde el fondo el ejemplar continente y también el caballo Negresco que corre pegado a la baranda interior. Ahora Auroreño comienza a descontar ventaja por el lado exterior de la pista, está dominando la situación Libre Pensador y Negresco por dentro de un viaje se viene a la punta, pasando la milla en 1-39-4, pero tendrá Negresco que resistir el avance del caballo Auroreño que corre mucho por fuera cuando están ya girando la última curva, entran ya en la recta final Negresco dominando al caballo Auroreño que se le viene encima, Negresco está crecido en la punta, Auroreño insiste en la pelea, pero el caballo Negresco está duro en la punta, el hijo de Polifoto, se le viene Negresco el pupilo de Julio Ayala dominando el clásico Simón Bolívar del 79 y no hay nada que hacer, Negresco para todo el mundo, viene Alecrim para el segundo puesto y les ganó Negresco el pupilo de Julio Ayala. Segundo Alecrim, tercero Auroreño, cuarta Inolimpia, quinto está llegando el caballo Guadamil. Sescríbete al canal